Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de la Opinión Podcast. Mi nombre es Rubén Quiles y vengo a hablar de lo más reciente, la política puertorriqueña, caribeña, latinoamericana, mundial. Siempre tratamos de mantenernos al día y al corriente de las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Yo me imagino que hay muchas conglomeraciones políticas que esperaban verse de una forma en este tiempo, pero por una cosa u otra no se ven en el mismo ímpetu y en el mismo impulso en el cual terminaron en el 2020. El PNP logró dos cosas que yo entiendo que fueron bien importantes en el 2020. La elección de Pierluisi, que nadie en sus sanos juicios esperaba que Pierluisi fuera a ganar esa elección, realmente. Obviamente fue una elección que se gana, pero hubo muchas pérdidas. Se perdió la Cámara, se perdió el Senado. Adicional a eso, pues entran unos grupos minoritarios que están en ascenso, que empiezan a crear un espacio dentro de lo que es la discusión política a nivel de Puerto Rico. Se gana la importante consulta, estadía sí o no. Podrán criticarla, minimizarla y hacer un montón de cosas, pero cuando se analiza y se observa, nosotros tenemos una consulta que le lanzó un mensaje a los estadounidenses de que Puerto Rico, el puertorriqueño, lejos de toda duda razonable, quiere la estadía para Puerto Rico. Sorprendentemente, después de eso, pues ya hemos tenido una facción política en los Estados Unidos que está viendo la oportunidad de incrementar tal vez posiciones en el Congreso de los Estados Unidos mediante legisladores demócratas, legisladores, tanto representantes como senadores. Y inclusive el mismo voto del presidente, pues ya hay una congulmación política que se está uniendo a eso y dice, espérate, yo puedo aprovecharme de esta situación. El Partido Republicano, pues como siempre cerrados ante cualquier cosa que sea nueva, pues no están viendo la escritura en la pared. Pero los demócratas, pues, están viendo la oportunidad y tratando de aprovecharlo. El Partido Demócrata es la casa grande y allí cabe todo el mundo, para bien o para mal. Este, pues, ahora con esto de la situación entre Israel y Amas, pues, ese partido grande, pues ya no sabe qué hacer, no sabe qué decir, porque no quiere molestar a nadie. Entonces, pues, tuvimos el final, ¿verdad? Proyecto Dignidad quedó muy bien, dentro de lo que cabe, Partido Nobel, Proyecto Movimiento de Historia Ciudadana, pues también quedó muy bien, pudo meter legisladores al Congreso, al Capitolio. Pero, últimamente, estamos viendo unos cambios donde lo que se creía que iba a pasar, no pasó. Lo más duro que ha enfrentado este movimiento de victoria ciudadana, yo creo son dos cosas. Uno, el intento de la mogolla, como le decimos coloquialmente a nosotros, no se logró. Pero, a través de los tribunales, no se logró hacer la coaligación, que es la coaligación, que un mismo, que un mismo, este representante, un mismo, una misma persona, pueda salir en distintas papeletas de distintos partidos políticos. Eso es la coaligación. O sea, que Manuel Natal podría salir en la papeleta de Victoria Ciudadana y puede salir en la papeleta del Partido Independentista. Eso, pues, no se logró. Y ya yo tengo unos videos que expliqué, ¿verdad?, por qué no se podía lograr eso. Entonces, el otro elemento que también fue muy duro, y ha sido muy duro, es que doña Alexandra Lugara, pues, no se montó. No quiso participar del derrodo político ni de la discusión política. Y yo creo, pues, que Victoria Ciudadana le va a padecer. Va a padecer mucho, porque, primero que nada, yo creo que la que tenía un liderazgo nato dentro de lo que es Victoria Ciudadana era Alexandra Lugaro. La persona que tenía ese appeal con la gente, esa capacidad de activar a las personas, pues, era Alexandra Lugaro. Y, pues, si tú no pudiste montarla, pues, yo sé que el partido lo va a sentir profundamente. Entonces, Proyecto Dignidad, fíjate, a pesar de todas las cosas, Proyecto Dignidad se ha mantenido bastante a flote, bastante bien. Tuvieron su consorvencia con lo que pasó con Lizzie Burgo, que tomó un salón y hizo una grabación de una escuela privada, y eso, pues, trajo algún tipo de comentario. Pero eso quedó allí. Lizzie Burgo, pues, sigue, ¿verdad?, bregando en el Capitolio y, obviamente, siguiendo lo que es el compromiso de partido, que es trabajar con unos nichos sociales. Rodríguez Bebe, pues, yo creo que ha sido una espectacular figura dentro del Proyecto Dignidad, con un excelente liderazgo, con una excelente proyección. Y yo pienso que dudo mucho que vaya a perder las próximas elecciones porque ella ha sabido moverse. Y no solamente eso, ella ha podido salir de la caja y hablar de temas más allá de la cuestión del aborto, la cuestión de la perspectiva de género. Ella, pues, trabajó unos proyectos de ley. Un proyecto de ley que yo no le encontré sentido, que era el del bolsillo para echar dinero. Pero un bolsillo especial, que era un bolsillo especial para evitar los aumentos de energía eléctrica. Yo creo que eso fue, eso no fue tan bien, pero hay otros proyectos que ella, ella impulsó un proyecto anticorrupción que, pues, lamentablemente, pues, obviamente, ¿verdad?, no dio paso. Porque hay cosas que los legisladores hacen que, pues, ellos saben muy bien que ellos pueden caer en una situación y tratan de evitar ese tipo de proyectos. Y el Partido Popular, pues, yo creo que es el partido que más está en crisis. Y arrancamos con el tema. El primer tema es el huracán Romero y sus consecuencias en San Juan. Miguel Romero, este, me parece que fue, estuvo en la Cámara o en el Senado. Este, fue parte de la Secretaría, no, me entiendo que fue, o de, o de Fortuño, o de, yo creo que fue Fortuño. Ricardo, eso sí, yo no tengo ahora, no tengo ahora el dato. Este, y, y pues, un hombre que no, no es para nada el estilo de Santini, fogoso, agitado, este, reaccionario, o sea, no es nada de eso. Miguel Romero es un hombre de paz, de paz, pero obviamente no confundas esa paz y esa tranquilidad con él, con un hombre que no se atreva a tomar decisiones. Y desde que entró a la alcaldía de San Juan, impuso un ritmo de trabajo que es bastante acelerado. Porque sí, es bastante acelerado, pero es bastante serio. Y lo hemos visto. ¿Sabes? Realmente, San Juan está en una condición tan difícil que, ¿sabes? Había que actuar rápido, pero había que mostrar resultados. ¿Entiendes? Y eso yo creo que es lo que ha hecho, este, Miguel Romero. Este, primero que nada, trabajando con San Juan y embelleciendo San Juan. Bueno, siempre hay mezquinos que hablan, hay representantes de Victoria Ciudadana que están molestos, que siempre tiran sus tweets, medios, medios controversiales. Yo creo que es mezquinda. San Juan es la joya de la corona, entiendo yo, para el movimiento de Victoria Ciudadana. Se delinearon una serie de estrategias que a lo mejor en su tiempo, investigadores, pues van a sacar y van a aflorar para que se entiendan el fenómeno de Victoria Ciudadana en San Juan. ¿Ok? ¿Sabes? Victoria Ciudadana desplazó al Partido Popular del segundo lugar y lo mandó a un tercer lugar. ¿Sabes? Ese fenómeno de lo que pasó en San Juan es bien importante. Pero eso se suma a entender de que San Juan era, es un bastión importantísimo para Victoria Ciudadana, pero a este punto estamos viendo que Victoria Ciudadana no pudo, no pudo conquistar San Juan como lo conquistó en las pasadas elecciones. Entonces, ya tú no ves el, ese bastión que tenían, ya eso no está. Entonces, lo que hemos visto es que todo lo contrario, Miguel Romero en el silencio se ha movido a localizar esas figuras claves que le pueden ayudar en su alianza. Y definitivamente que Miguel Romero ha hecho alianza a tal punto que los otros días, Ronnie Jarabo, baluarte, estandarte del Partido Popular Democrático, parte de aquella generación gloriosa de grandes líderes del PPD, junto con don Rafael Hernández Colón, Miguel Hernández Agosto, creo que Río también era parte de ese corillo. Pero, pues, ese hombre, de un verbo impresionante, de una lógica, le da el apoyo a Miguel Romero, se monta en la tarima y le da el apoyo a Miguel Romero. Entonces, ¿estamos hablando de alianza? ¿Ok? Hay unos sectores dentro del Partido Popular Democrático que son afines con Jesús Manuel, que es el presidente, que yo creo que ellos están haciendo más coqueteos hacia la historia ciudadana y buscando que, similar a la historia bíblica, cuando el hijo pródigo sale y vuelve para atrás, pues están tratando de atraer a esas personas nuevamente a redir. ¿Ok? Pero hay otra facción del Partido Popular Democrático que está haciendo coqueteos con el PNP. Y yo creo que ahí puede estar Jarabo, obviamente, como lo dijo. Yo creo que Tatito está haciendo sus coqueteos con el PNP y a veces su narrativa. Porque son, yo creo que son personas que son pro unión permanente. ¿Entiendes? Y son personas que dicen para independencia y estadidad. ¿Sabes? De la misma forma que a lo mejor hay estadistas que digan para independencia y Estado Libre Sociedad. Y he escuchado a muchas personas que lo dicen. Pues hay muchas personas que dicen que para independencia y estadidad. Entonces, pues ahí tú puedes encontrar a Adolfo Kranz. Que yo creo que básicamente ya él lo dijo. O sea, si el Partido Popular se inclinó hacia la estadidad, va así el PNP. ¿Entiendes? O sea, él está... Hay personas que lo están diciendo. Yo creo que son conversaciones para ayudar a sobrevivir. Porque cuando tú vienes, cuando tú vienes a ver... Muñoz Marín dejó algo incompleto. Yo creo que él sabía identificar claramente que el puertorriqueño no necesariamente quería alejarse de Estados Unidos. Pero también había una fuerza, ¿verdad? Durante ese tiempo, más con el arma que él tenía, que era un arma independentista. O sea, pues trató de buscar lo mejor posible para tratar de satisfacer a todos los sectores. Al fin y al cabo, pues ninguno de esos sectores fue satisfecho. Y hoy estamos en esta guerra de tribus ideológicas. Ahora, el movimiento de Victoria Ciudadana cae. ¿Por qué cae? Pues son preguntas que... Es una pregunta que nos debemos hacer. Yo creo que básicamente tiene que ver con que Victoria Ciudadana, en vez de buscar la forma de buscar una alianza más con el PPD, se fue a buscar una alianza con el Partido Independentista. Lo cual no tiene gente del Partido Independentista. Lo cual es una estructura bien cerrada. ¿Sabes? Son personas que no se entienden porque no se entienden. No hablan el mismo idioma. No tienen la misma visión de mundo. Y yo creo que la estrategia que estableció Manuel Natal, y no puedo decir Lugano porque Lugano no está por todo eso, fue la incorrecta. Yo creo que la estrategia hubiese sido mejor irse con el Partido Popular y lograr y buscar una coalición. Pero como ellos quieren ser los no bipartidistas, pero que yo estoy formando un bipartidismo con el Partido Independentista, pero yo no quiero ya relacionarme con el Partido Popular Democrático, eso le costó. De la misma forma que yo sé que el Proyecto Dignidad tenía que asociarse y tenía que coquetear con la estadidad. Ellos no quieren coquetear con la estadidad. Ellos quieren seguir trabajando con la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque parece que aunque tú invites a estadistas al partido, los principales líderes no creen en la estadidad. Y pues, yo pues lo dije, ¿verdad? Como dije lo de Lugar hace mucho tiempo, que sin Lugar no hay paraíso, y yo le digo al Proyecto Dignidad que sin la estadidad no hay paraíso. Pero vamos a ver qué pasa en las elecciones. A lo mejor yo me equivoco si me equivoco conmigo, pues. Pero yo creo que lo hubiese hizo mejor si yo le hubiesen hubiesen utilizado a Nora Nora hablando de estadidad y lo pensimos. ¿Ok? Pero, tanto Don César Vázquez como Rodríguez Bebe y otros más allí, pues, a lo más que pueden llegar a ser ser populares, ¿verdad? O sea que, pues, es una realidad. Entonces, Victoria Ciudadana, el otro elemento, ¿verdad? Es que Lugaro no está por todo eso. Y Lugaro, Lugaro era Lugaro era la conexión, ¿sabes? Esa señora, este, el impacto mediático, logró esa señora, es abarcador. Sin duda, güey, es es abarcador y y perderse ese asset. Yo no sé, ¿verdad? Que habrá sucedido entre, ¿verdad? Entre el partido y ella. Este, yo puedo tener mi mi sospecha y mis conclusiones, pero no me atrevo, ¿verdad? A decirla. Yo creo que son cosas personales. Este, pero, ¿verdad? Verdaderamente, pues, este, no sabemos. La realidad del caso que tenemos es que hoy hoy Miguel Romero es la figura más fuerte en San Juan y no creo que que pierda las elecciones y no solamente eso. Miguel Romero está quedando en esta posición tan privilegiada que yo entiendo ahora por qué Jennifer González se quiere tirar. porque ella lo que está diciendo entre Miguel Romero entre competir con Miguel Romero y competir con Pedro P. Luisi yo creo que es más fácil competir con Pedro P. Luisi dentro de los escenarios disponibles. Pero Miguel Romero es una figura tan limpia que no se, ¿sabe? Cuando ese hombre termine allá en el 28 yo no voy a tener break. Yo no voy a tener break. O sea, yo no voy a tener break. Así que es ahora o nunca y pues siempre quise ser gobernadora pues vamos un parlo para ver si podemos lograr ser gobernadora. ¿Ok? Así que pues Miguel Romero es un huracán violento. Entonces seguimos acá. Ah, dentro de ese tema están los están los nombramientos de Yanir Reíze y Siany Rodríguez. Yanir Reíze va para para el departamento de educación y Siany Rodríguez iría para el departamento de la familia. O sea, ¿qué significa eso? Mira, fíjate yo tenía un 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 análisis con relación a eso porque ambas ambas personas pues el Partido Popular no quería no quería aprobarla. Entonces yo estaba pensando que el Partido Popular pues ya estaba como que de una forma u otra entregando ya ciertas cosas y ya rindiéndose ante lo que es evidente que el PP el PNP pues le ha ganado varias jugadas. pero después vi allí que a Colomé no le aprobaron el nombramiento y que este a los jueces no le aprobaron el aumento del sueldo entonces pues entiendo que todavía el PPD pues sigue sigue aleteando ¿verdad? con el poquito aleteo que le queda. El PPD tomó una decisión que yo entiendo que fue de facto yo puedo entender ¿verdad? las razones por las cuales pasa la desafilación ¿verdad? que desafiliaron y votaron prácticamente a Ronel Jarabo del Partido Popular Democrático pero a la vez pues me uno al coro de muchas personas que dicen esto es un hipócrita ¿por qué? porque primero en Bayamón ¿verdad? yo esto lo habré escuchado en Bayamón los populares votan por Ramón Luis en Carolina los PNP votan por el alcalde de Carolina ¿me entiendes? en Mayagüez definitivamente había un PNP que votaban por Guillito ¿me entiendes? ¿sabes? eso se llama voto mixto entonces tú condenas eso y no solamente eso tú tienes un grupo de alcaldes PPD incluyendo el de Ponce incluyente el mismo Guillito que han hecho un montón de cosas locas y tú no las has votado entonces votas este hombre porque simplemente se paró en una tarima y dijo mira este hombre está trabajando bien cuando tú no tienes candidato para San Juan claro vamos a ponernos en el lugar del otro pues nos ponemos en el lugar del otro hermano tú representas un partido esto y lo otro para aquí y para allá eso está mal está bien eso se puede tolerar pero ¿sabes? no tiene sentido brother que ¿sabes? yo escuché a Colbert Toro y lo que decía era que primero que nada que no hay ningún ¿sabes? Rony Jarao fue a buscar el documento ¿verdad? esa afiliación y toda la cosa no había nada preparado o sea que esto fue algo que dijo Jesús Manuel de la boca para afuera porque no había nada oficial ¿sabes? él simplemente así quedó entonces Ronnie Jarao un político experto pues dijo pues yo voy a ver si verdaderamente yo estuviera en los pantalones de escribir algo y cuando llega ya al partido ¿dónde está el documento? no hay documento pues por lo tanto lo que le dijo al mundo entero este tipo es un paquetero este tipo es un paquetero este tipo no ha preparado el documento este tipo dijo esto de la boca para afuera bueno pues ahí pues le gana a Ronnie Jarao un round a Jesús Manuel y yo espero que no pase lo mismo que pasó con Tatito que después que votó y todo lo demás o sea ese es el liderazgo ese es tu liderazgo brother tú sabes yo soy maestro yo no puedo tener un liderazgo de que pues todo estudiante que haga las cosas mal lo sacó del salón porque va a llegar o sea eso es para situaciones extremas pero va a llegar un momento que mi jefa ¿verdad? que siempre son jefas van a decir maestro usted tiene que empezar a trabajar con sus estudiantes o su liderazgo tú no puedes estar sacando estudiantes del salón acá al rato porque entonces imagínate pues entonces pues pues es lo mismo o sea tú no puedes seguir sacando personas porque ¿dónde está tu liderazgo? entonces yo creo que Jarabo necesitaba el debido proceso de ley que se le preguntara y se escultara porque hizo o tomó la decisión que tomó ¿ok? Jennifer González lanza fuego a Pierluisi dice que hay unos 60 millones que invirtió este Pedro Pierluisi en la publicidad para él y todo lo demás si ya se han mentido Pierluisi dijo que no fueron 60 millones que solo que se gastó un millón de dólares claro quizá hablan de millón como si fuera si fuera la cosa más fácil del mundo pero obviamente el gobierno recibe un montón de dinero entonces claro si comparas 60 millones con un millón pues obviamente pero no gasté 60 pero gasté un millón ok a mí con un millón yo resuelvo tantas cosas en mi vida pero tantas cosas en mi vida pero yo creo que con un millón con un millón dólares yo me retiro feliz de la vida olvídate vivo con lo que queda el resto de mi vida compro 4 o 5 casas las alquilo y chacho me quedo en casa feliz de la vida pero anyway Jennifer González lanza fuego a Pierluisi yo yo la trato pero verdad que tú sabes una cosa es caballo que tú retas en una persona que no es incumbente y otra cosa que tú retas un incumbente porque entonces las heridas que tú estás provocando son tan profundas sabes el ataque sabes tú entrar en unos ataques es bien difícil porque tú eres parte y más que nada o sea esto es un asunto bien 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 novel este el asunto de Jennifer González porque ambos son figuras de suma autoridad dentro de lo que es el partido nuevo progresista ambas son este altos cargos uno es comisionado residente otro es gobernador o sea que realmente mano de verdad que es una situación bien difícil ya por fin Jennifer González este dio fecha para asumir de su candidatura es un misterio este quién va a ser su comisionado residente pues entonces si ella trae un comisionado residente pues entendemos entonces que ahora hay una primaria no entre tres no entre dos hay una primaria entre tres a menos que uno de esos dos brinque el charco ok Kikito dijo que no va que no que ya no brinca más el charco con Jennifer pero otro sería Villafaña Villafaña coquetó al principio con ella lo que pasa que después vio malas y no buenas y se fue y no fue tan directo pero ahora quién sabe que vaya a coquetear con ella y vamos a ver lo que pasa y sería un gran no ser para el gobernador porque Villafaña yo creo que es tremenda persona y tremendo funcionario público este pero pues pues lo repito es una es una división innecesaria yo creo que esta es la primera más innecesaria que se ha tirado en Puerto Rico totalmente innecesaria 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 porque por ejemplo la primera que tuvieron Wanda y Pedro Pedro Pierluisi pues se entiende porque Wanda no fue la mejor gobernadora y no era incumbenta porque ella realmente sustituía a Ricardo José y yo la primera entre fíjate la primera entre Pierluisi y José y yo si uno de los dos hubiese sido gobernador hubiese sido bien bien prudente pero pues a lo mejor Pierluisi debió haber entendido que no tenía el power para retar una personalidad como como Ricardo Rosselló este pero son primarias verdaderamente bien innecesarias la de Pedro Rosselló y Pesquera pues hacía sentido entiende hacía sentido pero esta de verdad que que no que no sabes yo entiendo que no que no que no hubiera sido no hubiera sido bueno mi gente este hasta aquí vamos a dejar el videito verdad para no cansarlos mucho si te gustó este video por favor regálame un like compártelo y si te gustó si te ha gustado el contenido pues suscríbete y oprime la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones este video o este este video este podcast lo puedes encontrar en Spotify lo puedes encontrar en Apple Podcast y también lo puedes encontrar por aquí por el canal de YouTube Opinión Podcast y sin nada más que decir se despide usted Rubén Quiles y nos veremos en la próxima bye bye